Bueno Erickson, hoy partido que parecía que lo tenían ustedes en la bolsa en el primer tiempo, luego se complicó un poquito, el arquero para un penal, ¿cuáles fueron tus impresiones del partido? Sí, este partido que se veía, lo teníamos dominado en el primer tiempo, pero así es el fútbol, a la vez está fácil, a la vez se pone difícil, en cuestión de segundos creo que supimos siempre dominar al rival, encontramos los huecos para hacer los goles y hacer los movimientos necesarios para esta victoria, creo que todo estuvo excelente, tanto con mis compañeros como a mi entrada, creo que fue lo mejor, seguir demostrando de qué estoy hecho y gracias a Dios hoy se me dio una asistencia, creo que seguir trabajando para ya buscar el gol y meternos en lo que queremos, que estamos en los playoffs, pero tenemos que seguir ganando para estar ahí y quedar campeón y que es lo que queremos. La otra vez que conversamos tú me decías, yo quiero aportar mi velocidad, quiero aportar ese cambio de ritmo, y hoy se vio cuando entraste, cómo ayudaste en esa banda derecha, desbordando, y se dio la jugada de la asistencia, cómo se dio, cómo fue el movimiento en la cancha para generarse la asistencia y luego el gol de Osorio. Sí, creo que una pelota que recuperan en el medio Mike, y ahí se la dan a Pozuelo, y Pozuelo ve que Marquis se desmarca y al ver yo que la pelota la agarra Marquis de una vez, es una de mis jugadas habituales, que es cuando el 5 agarra la pelota, hacer la diagonal de una vez, y creo que lo pude conseguir porque la lateral estaba muy sola, y gracias a mi velocidad pude correr, y vi a Josie también que me hizo el movimiento, pero iba entrando solo Osorio a la parte de atrás. Erickson, ¿cuánta confianza te da cuando tú estás en un proceso de adaptación con el equipo, encontrándote el ritmo, encontrándote con los compañeros, pero cuánta confianza te da entrar de cambio y de una vez prácticamente cambiar el partido con una asistencia? Sí, es una de las mejores cosas que te puede pasar, entrar y aportarle al equipo con un gol, con una asistencia, defendiendo, haciendo las cosas como tú quieres que te salgan, y gracias a Dios me pudo salir hoy. Creo que, como te dije, nada más queda seguir trabajando, ya se viene el primer partido de la final de Copa Canadá, que es uno de nuestros objetivos, y es uno de mis objetivos también, porque, como dije en las entrevistas cuando llegué, quiero salir campeón con Toronto, y creo que estamos a un paso de quedar campeones de Copa Canadá. Creo que esto se mire ese partido y lo vamos a subir con la mayor jerarquía. Erickson, ya para terminar, un detallito con tu cambio, que parecía que se retrasaba, de repente fuiste otra vez, te llamaron, de repente te enviaron otra vez a calentar, después volviste a entregar el peto, ahora sí. ¿Cómo fue ese momento? Sí, ya he estado acostumbrado, porque me había pasado algunas veces en Zamora, y cuando yo dije, me regresaron dos veces, algo va a pasar, porque siempre cuando pasa eso, hago algo en el campo. Me había pasado en Zamora cuando me regresaron dos veces en la final de Minero, y ahí fue donde entré y marqué el gol decisivo para quedar campeones, y al igual que hoy, me regresaban, me regresaban, y yo lo que hacía era reírme, porque es algo que ya lo tenía visto, y dije, algo tiene que pasar en este partido, y gracias a Dios pudo ser la asistencia. Felicidades, Ana. Gracias.